Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Hoy tengo a un invitado muy 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 especial. Tenemos a Pochipom que está ahora mismo participando en el SoloQ Challenge. Lo primero comentaros que este es un vídeo de dos partes. Podéis encontrar la parte 1 en el canal de Pochipom, en el que vamos a cubrir un poco la mentalidad para gestionar a Inters y demás herramientas de performance. Y en este vídeo vais a poder ver la partida que ha jugado Pochipom, el review de esta partida. Vamos a tratar también un poco el tema de la suplementación para mejorar vuestra concentración. Así que si esto os interesa, quedaros para ver el vídeo. Al medio no podemos hacer nada. Y lo que vamos a hacer es un flash muy muy agresivo porque sabemos exactamente dónde están los wards. Vale, conseguimos matar aquí. ¿Dónde? Por los clics que está haciendo esta señora. Vale, voy a extender al 100%. Perfecto. Vamos a baquear. Ari está pingueando, así que tenemos que tener cuidado aquí. Vamos a pinguear este agusto de cuidado. La botlane no está snoboleando como me gustaría que hubiera snoboleado con la ventaja que hemos dado. Pero tampoco podemos. Estoy victimizando, de hecho. He pillado mucha asistencia, así que no voy tan fuerte, ¿vale? Es decir, no tengo daño como para one-shot a la peña. Vale. Entonces, medio. Acabamos de palmar. Ulti de Ligin, ulti de Ari. Acabo de hacer aquí un fer muy bueno. Vale, me la llaco. Vale. ¿Van a ir a por esta torre? Creo que puede ser. Sí puedo conseguir unas carguecitas de Mejai aquí. Primero, vamos a matar a esta señora. Creo que ha estado muy bien leído el primer guard de la botlane que he flasheado por detrás del dragón. Eso es lo que he podido ver, así increíble, ¿eh? Lo del flash al dragón creo que ha sido determinante. Y, en general, después del campeón, la botlane, creo que ha estado guay. Ari iba fuerte, pero hemos sabido denegarla después jugando alrededor de las ultis. Ha habido alguna... He hecho algún fallo, pero no eran fallos de tomas de decisiones. Por ejemplo, ha habido una ulti que me ha cancelado la Ari, que tenía en un ward. Y yo he puesto el pink igualmente y simplemente no lo he visto, ¿sabes? Que estaba. He cortado bien la jugada de Leralda top. Bueno, creo que ha sido una partida decente en plan con fallos. Pero a nivel de mentalidad, muy bien, ¿no? Pero, a pesar de que estaba intentando todo el rato hacer este lenguaje, por dentro se me repetían los fallos que estaba haciendo. ¿Sabes qué decirte? Por ejemplo, ¿sabes el Nashor que hemos hecho? En el Nashor, nos hemos hecho un Nashor y nada más terminar de hacer el Nashor, yo quería baquearme. Pero la Ari se queda como a un cuarto de vida. No, en plan, a nada de vida, en plan que con el protobel la podía matar. Y yo tenía protobel. Ella se había tirado zonias, pero no tenía ángulo para matar. Es decir, que tenía como overextender un poquito para ir hacia ella. Y he hecho el overextend. Al último momento me he dado cuenta de que se la mataba. La iba a matar, pero ponía mi vida muy en peligro. Y me he tenido que tirar para atrás, pero he gastado el flash en eso. Entonces, he estado un buen rato que en mi cabeza pensaba, en la siguiente fight, pensaba... Ahora podría tener el flash y no lo tengo porque lo he gastado. ¿Sabes? Y eso me pasó un montón. Que estaba siendo positivo y pensar en lo que podía hacer, pero en mi cabeza estaba pensando aún en... Podría tener flash. Y literalmente yo iba con 25 cargas de M-High volando con Ultimate y todo. Pero en mi cabeza estoy pensando, podría tener flash o lo tengo. Sí, el flash, el flash. Por lo haber jugado perfecto. En plan, me exijo demasiado. Es como que me exijo demasiado y no consigo que... Como pasar página de los errores. Que ya ves, el error ha sido que no tengo flash y que lo podría tener. Sí, incluso lo ha salvado bastante bien el error. O sea, podría haber acabado muchísimo. Claro, podría haber terminado muerto con 10 cargas menos de M-High, ¿sabes? Pero la he salvado con el flash. Entonces... Claro. Entonces, en mi cabeza, en la siguiente fight, no estoy pensando en lo que tengo que hacer. En plan, estoy pensando en lo que tengo que hacer, pero que en mi cabeza estoy pensando, si no hubiera troleado antes, aún tendría el flash. Es como que, en lugar de estar pensando con las herramientas que tengo que puedo hacer, estoy pensando, tendría el flash, que lo podría utilizar para matar al carry, pero no lo tengo. ¿Por qué? Y en mi cabeza están viniendo flashbacks de hace dos minutos que he troleado el flash, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quitarnos estos pensamientos de la cabeza para centrarnos en el presente, no martirizarnos con errores que hemos cometido que ya no podemos cambiar? Sí, eso que comentas tú, Pochi, le pasa a un montón de gente hoy. Y esto es, en muchos casos, lo que nos impide entrar en lo que se llama el estado de flujo. El estado de flujo es un estado en el que la persona puede fluir con libertad, hacer cualquier acción que esté realizando sin verbalizar lo que está haciendo. Es decir, está tan inmerso en la actividad que se olvida de que la está haciendo. Se vuelve uno, ¿no? Con la actividad. Esto le pasa a músicos. Que te sale todo, ¿no? A mí algunas veces, pocas veces, pero notas que tienes el control de todo, que si Malphite te ultea, no tienes ni que estar pensando en flashearla, que te sale solo el flash. Sí, sí. Sí, esos momentos, digamos, de fluidez y concentración plena, son muy poco comunes en jugadores del LoL. Y yo creo que, sobre todo, por lo que comentas tú que ahora te pasa, el hecho de verbalizar un error que ya ha ocurrido y de mantenernos en ese error, esa verbalización es lo que te coge los recursos mentales necesarios para tú poder entrar en estado de flujo. O, aunque no entres en estado de flujo, estar concentrado en la tarea, ¿no? Esto es un poco lo que venimos a intentar cambiar ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero, yo creo que es dándonos cuenta de que todo esto que te pasa ahora no te ha pasado de forma de la noche a la mañana. O sea, no has empezado un día que eras una persona que entraba en estado de flujo y a la mañana siguiente te has levantado y eres una persona que verbaliza todo lo que pasa. Lo que pasa es que durante un cierto tiempo, o sea, durante una cantidad de tiempo, has empezado a desarrollar este hábito y ahora es una parte presente de tus partidas. Entonces, lo primero es darse cuenta de que lo vamos a intentar deshacer. Va a ser un proceso, vamos a empezar, pues, o mira, por ejemplo, ahora has empezado bastante bien, que has tenido momentos en los que has pensado en cosas que no tenían que ver, que no eran del presente, sí, pero al mismo tiempo has tenido una partida en la que has estado concentrado, no sé, el 90%, el 80%. O sea, esas son decisiones que tomo mal, pero las he tomado consciente, o sea, es decir, en ningún momento la he tomado autopilot. Es decir, yo iba a por la ARRI conscientemente, lo único que he reavaluado la información y he dicho no puedo ir y he flasheado para atrás. Pero creo que en toda la partida no he hecho ni una sola jugada autopilot, ni una. Y de hecho, una de las cosas que estoy muy contento es que cuando el ARRI es que cuando el ARRI se... O sea, tiene un tonto en la partida, ¿vale? O sea, un tío encima español que ya es de la Champions League lo he tenido que mutear, que seguro que está mirando el streaming, esto para ti. Saludos, Erogeal. Que literalmente yo estoy haciendo mi passing de arriba para abajo, se está haciendo los lobos, yo pingueo que voy a ir para los lobos, se los sigue haciendo, cuando llego tiro la W, me llevo yo el campamento, encima estaba, o sea, que necesitaba el oro para el item que estaba construyendo, y me flashea y me ultea en la cara. En plan, flashea, ultea en la cara y empiezo a pinguear. O sea, le terminó de quitarlo, la tenía muteado de palabra, le mutea también los pings, pero no he seguido pensando en el ARRI más de 5 segundos. En plan, no he seguido pensando en el troll más de 5 segundos. Es decir, igual que en el flash, sí que me ha repercutido constantemente en la cabeza durante minutos, el troll literalmente lo he dejado hierro. Mucho menos. Y esto es bueno porque significa que no estoy dando... No estoy dando... ¿Cómo se llama? Si no estás en locus de control externo, estás más en tu propio rendimiento. Pero en cambio, claro, está bien que me centre en mí, pero tengo que centrarme en mí en el presente, ¿no? Podríamos decir. Sí, o sea, tú ten en cuenta que aquí hay ciertas progresiones que acabas de hacer de golpe. O sea, tú has pasado de tener... Hace unos días, ¿no?, que tuviste una mala racha en la que a veces te centrabas en lo que ha hecho mal el equipo, locus de control externo, has completamente pasado ahora a locus de control interno, en el que, mira, pasa una cosa y tienes un Ezreal que te intea, te tira ulti raras, flashea, gasterflas, lo que sea, ni 5 segundos ha durado en tu cabeza. Sí. Pero luego tienes un fallo de tu propio rendimiento y eso sí que te ha, digamos, condicionado durante cierto tiempo. Has estado ruminando sobre el error, has estado pensando sobre ello, pero esto ya es una progresión enorme. O sea, pasar de centrarte en lo que hacen los demás a centrarte en lo que te ha pasado a ti es ya un paso. Sí. El siguiente paso ahora, pues, intentar desarrollar la conciencia, lo que se conoce también como la metacognición. La metacognición es básicamente ser consciente de los procesos mentales de uno mismo. Tenemos la cognición, que son procesos mentales, y luego la metacognición. Entonces, si conseguimos ser más conscientes de qué estamos haciendo mentalmente, plan, hostia, estoy pensando sobre esto, voy a intentar dejarlo ir. Esto se puede conseguir mucho con la meditación también. Entonces, nosotros podemos ya pasar a la siguiente fase en la que es una persona que consigue dejar los errores para después de la partida, las reviews, y durante la partida se centra siempre en el presente y el futuro. Es decir, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? Esto me lleva a una de las herramientas que antes no me dio tiempo a comentarte, con la que te puede ayudar en este estilo, ¿vale? En el hecho de poder dejar un error en el pasado, ¿no? Algo que te ha ocurrido, que te está ahora jodiendo, dejarlo en el pasado, ¿vale? Esta herramienta yo la recomiendo mucho a los chicos también cuando hacemos coaching, ¿vale? Y se trata, ¿vale?, que cuando tú mueras, porque seamos conscientes, normalmente cuando cometemos un error solemos morir, ¿no? Entonces yo utilizo la cue de usarlo cuando uno muera. Básicamente, cuando tú mueras y tengas la pantalla en gris, conscientemente cierras los ojos y realizas unas cuantas respiraciones profundas durante unos 10 segundos. Imagínate que la pantalla gris te dura 30 segundos, pues al menos 10 segundos los pasas intentando centrar toda tu atención en la respiración. Es decir, te vuelves a ti, a tus sensaciones. No a lo que está ocurriendo exterior, sino a tu propia respiración. Durante 10 segundos. Sales de esos 10 segundos y lo primero que te preguntas es ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? No te preguntas qué ha hecho mal o qué podría haber hecho mejor. Eso es luego. Ahora nos centramos en el presente, 10 segundos de respiración, te centras en tu sensación, sales fresco y lo primero que te preguntas ¿qué es lo siguiente? Y así continúas toda la partida, toda la partida. Una cosita que hago yo, que de hecho es un truco que me explicó mi novia también, que es psicóloga, y también le gustan muchas cosas así de meditación, es que, por ejemplo, con lo que he hecho con el Ezreal es como... Es como un poquito abstracto, ¿vale? Lo que os voy a decir es como... Ahí tengo un troll que me acaba de flashear en la cara, lo meto... O sea, en mi mente lo meto dentro de un globo y el globo se va. Y ya no está en mi cabeza, ¿sabes? Es como... Literalmente me imagino Ezreal dentro de un globo y suelto el globo en plan... Y es como... Ya dejas que el pensamiento... Dejas que el pensamiento se vaya, ¿no? Entonces quizás podría hacer la técnica del globo también para intentar hacer con errores míos. En plan, hago el error, veo que estoy... Me doy cuenta de que estoy pensando en el error, meto el error dentro de un globo y dejo que se vaya, ¿no? Y con Ezreal ha funcionado muy bien, así que puedo intentarlo también, hacerlo con mis... Con mis errores, junto con después la respiración. Sí, sí, sí. Yo creo que es también una buena... O sea, las técnicas de visualización son muy buenas también para, digamos, coger lo que te está pasando y aunque no lo pongas en palabras, lo pones en imágenes, ¿no? Y es una manera también de trabajarlo. O sea que, en mi opinión, son las dos muy buenas maneras. Tanto lo de la respiración, ¿vale? Como lo del globo. O sea que es increíble. ¿Cómo lo practicamos? De la misma forma que antes te dije, vale, vamos a zona de rendimiento y practicamos cinco partidas de Flash centrándose en los cooldowns o demás. No sé si lo has visto. Ha hablado de mi Sumer, del Zonias, de cuánto me quedaba, de ordenar bien los objetos. Porque muchas veces, la primera vez que tengo el Proto o el Zonias, no lo tengo en el botón automático y lo troleo. O sea, eso me pasa mucho también. O sea, lo he intentado hacer y me ha ido bien. Vale, perfecto. Es increíble. Genial, genial. Pues esto lo apunto, ¿vale? También como otra cosa más a practicar dentro de nuestro sistema de entreno, ¿vale? La respiración y lo del globo. Vale. Entonces, tenemos esas cosas. Lo importante, ¿vale? Yo lo practicaría separado. Yo creo que es importante individualizar la práctica, especificarla lo máximo posible y decir, vale, en estas cinco partidas voy a practicar esta una cosa, solo esto. Y durante estas otras cinco, solo esto. Y después de las cinco, evalúo. Lo he hecho bien, genial. Lo he hecho mal, añado unas cuantas más. Paso a lo siguiente, evalúo. Lo he hecho bien, pues voy a la siguiente. Pero no intentar hacer todo de golpe, ¿vale? Porque luego es difícil poder evaluar si han sido no efectivas esas partidas. Vale. Y lo que vengo a deciros ahora sobre la suplementación, ¿vale? Es que es importante, en mi opinión, tener siempre una buena dieta base antes de siquiera plantearse suplementación. Porque, en muchos casos, la habilidad cognitiva está increíblemente afectada, ¿vale? Por nuestra dieta, no solo por lo que ingiramos, sino también, o sea, no solo por lo que comamos, sino porque también lo que bebamos. Entonces, antes de siquiera plantearse siempre la suplementación, ¿vale? Yo recomendaría mucho intentar, ¿vale? Centrarse, sobre todo, en una buena dieta y luego ya nos vamos hacia la suplementación. Y el suplemento, ¿vale? Que te iba a comentar a ti, Pochi, esto, digamos que después de buscarlo, lo he individualizado para ti, porque sé que tú me has comentado el tema del TDA y demás. Y este suplemento está orientado, sobre todo, a la atención, a poder mantener el focus y también a que no sea un mero estimulante, ¿vale? Porque hay que diferenciar entre estimulantes y no trópicos, ¿vale? Los suplementos no trópicos son los suplementos que mejoran la habilidad cognitiva en el momento, pero también que son beneficiosos a largo plazo. Porque si tomamos un estimulante, nos mejora la habilidad cognitiva, pero tiene efectos negativos a largo plazo, esto no se considera no trópico. Esto, digamos, que afecta negativamente a largo plazo la habilidad cognitiva. Entonces, por eso yo creo que es importante poder hacer la diferencia. Y el suplemento que te iba a recomendar yo, ¿vale? Es cafeína y el etenaína combinado, ¿vale? Es un suplemento que, vamos, si alguno del chat está metido en el tema de suplementos y demás, seguro que conoce porque es el más básico y más recomendado, que tiene más evidencia científica para respaldarlo. Entonces, es básicamente, pochi, cafeína y el etenaína, ¿vale? La el etenaína es un aminoácido que forma parte del té verde, ¿vale? Y los combinan estos dos en un mismo suplemento, ¿vale? En un ratio de 100 a 200. Es decir, por 100 miligramos de cafeína hay 200 de el etenaína. Los beneficios, estos son sobre todo para mejorar tiempo de reacción, para mejorar la atención, para mejorar el task switching, que es el cambio de tareas, poder saltar de varias tareas a otras de manera efectiva. Y, según he visto, también mejora algunos síntomas del TDA, ¿vale? Es un estudio científico que tengo... Bueno, tengo luego, si quieres, te puedo pasar el link. Pero, en teoría, la idea principal es para la atención. Yo lo que haría con este suplemento, ¿vale? Es, si actualmente tomas café, intentaría reemplazarlo por el café. Para... O puedes tomar café descafeinado o lo que sea. No, no lo sé. Lo que sea. Y este suplemento yo lo tomaría antes de empezar una sesión de ranqueo, unos 30 a 45 minutos antes, para que le des tiempo a la cafeína a hacer el efecto. ¿Y cuántos días? Esto lo puedes tomar a diario. No tiene ningún... No desarrollas tolerancia, no tiene ningún withdrawal symptoms, que es síntoma de abstinencia. No tienes ningún problema con esto porque ya estamos acostumbrados a la cafeína y también mucha gente está acostumbrada a tomar el té verde. Lo que pasa que la L-tenaína, que forma parte del té verde, viene en cantidades tan pequeñas que tendrías que tomar alrededor de 8 tazas de té verde para tener los efectos de este suplemento, ¿vale? Vale. Entonces, es mucho más efectivo tomar el suplemento. La idea, ¿vale? Detrás de este suplemento, por diferenciarlo de un mero café, ¿vale? Es que cuando tú tomas café, tú notas esa estimulación, ¿vale? Pero una de las propiedades del café es que es vasoconstrictor, o sea, cierra los vasos sanguíneos. Por eso a muchas personas les pasa, a lo mejor que, o a muchos atletas que dicen, joe, es que no quiero tomar cafeína o tal, porque te molesta para el ejercicio. Al mismo tiempo, en el gaming, te puede hacer que tengas la vasoconstricción, es decir, que tengas menos circulación por las manos y por todo el cuerpo, aparte de que la cafeína pura, sin más, genera, a lo mejor, en algunos casos, nerviosismo o taquicardia, ¿no? Lo que hace la L-tenaína es contrarrestar estos efectos de la cafeína y darte un boost más como si fuera un estado de flujo antes que como si fuera un mero estímulo, ¿vale? O sea, te da un boost de concentración, no un boost de energía sucia, por así decirlo. Esto es un poco la diferencia. Vale. Genial, pues lo voy a probar. Perfecto, perfecto. Pues, en teoría, Pochi, eso es más o menos todo lo que he tenido.